Cuando vuelvo a mi pueblo Mi infancia hecha a volar La noche se vuelve luna Los sueños la realidad El suelo parece cielo Y la brisa un cantar La sabía de los recuerdos Que me llevan a mi hogar Corteza de mi niñez Calor aún en tempestad Los abrazos en familia Amor en la eternidad Soy árbol con su raíz Amarrado a estas tierras Mis damas llegan muy lejos Dejando en cada lugar Las hojas de aquel camino Que nunca he de olvidar La copa que a mis amigos Con sombras busca abrazar No le teme a las tormentas Que vienen a marchitar A ellas responde intrépido Porque el tiempo las va a llevar Y cuando al fin sale el sol Puedo encontrar a mi flor La que perfuma mis días Y decora en resplandor Con quien sueñe una semilla Que monte se haga en amor Soy árbol con su raíz Amarrado a estas tierras Mis damas llegan muy lejos Dejando en cada lugar Las hojas de aquel camino Que nunca he de olvidar Las hojas de aquel camino Que nunca he de olvidar Arjando en cada lugar La que se va a llevar La que se va a llevar Gracias por ver el video.